Eh mamá, eh mamá, eh mamá, mi tierra bella me llama. Eh mamá, eh mamá, eh mamá, mi tierra bella me llama. Eh mamá, eh mamá, eh mamá, mi tierra bella me llama. Oye, salió el sol, mucha gente motivada tenemos el control. Hace falta la tierra pero aquí estoy yo, mi tierra me llama Tequilor, Forón. Solo pensarte me hace llorar, quiero regresar. Solo pensarte me hace llorar, quiero volver para. Eh mamá, eh mamá, eh mamá, mi tierra bella me llama. Eh mamá, eh mamá, eh mamá, mi tierra bella me llama. Take it slow, let it flow from the east to the west coast. Nada stop, la cosa se pone mejor latino. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!